Nosotros hemos acordado con la alcaldesa que un proyecto que inicié como alcalde que es la Universidad de Kennedy, la llamo así, se no es el nombre que tiene actualmente con el ITC se hizo un lote específico se instalaron una serie de módulos con que se empezó a otorgar el servicio de educación pública superior en la localidad de Kennedy la construcción dura ya terminó ya es una universidad aquí en la localidad de Kennedy de carácter público y sobran 10 mil metros cuadrados que no se utilizaron por lo cual el gobierno nacional ha decidido el distrito nos entrega el lote ampliar la Universidad de Kennedy para Kennedy y esa es esa es una inversión que está cuantificada más o menos entre 250 mil millones y 300 mil millones con lo cual se va a crear ese es el nombre que le pusieron un multicampus de Kennedy multicampus significa que varias universidades actuales de educación superior pública van a establecer sedes en ese sitio sedes que financiará el gobierno nacional por eso lo que vamos a tener es un complejo universitario en la localidad de Kennedy Colombia potencia de la vida CC por Antarctica Films Argentina